Inmensa luz que ilumina la tierra Viejos dioses nos recuerdan que temamos su poder El horizonte se estrebe en mil rayos La tormenta todo cambia, ya no hay modo de escapar Pronto lo verás, no se acudirá Era nada mismo llegar Furia invencible Dura mensajera del poder Muestra tu fuerza Nada ya te puede detener Como un gigante que baja desde el norte Asustando con sus sueños, hombre y bestia temerán Ancianos cuentan de nuevo sus historias Invocando viejos tiempos, recordando algún lugar Pronto lo verás, no se acudirá Dura nada misma llegarán Furia invencible Dura mensajera del poder Muestra tu fuerza Nada ya te puede detener Dura mensajera del poder Dura mensajera del poder Dura mensajera del poder Dura mensajera del poder Festa de ese ru pumpkin V blessing new ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!